Estas son las manos de poblanos capaces de ofrecer una mejor calidad de vida a las personas que han perdido alguna extremidad a causa de tumores o cáncer. Fabrican prótesis de titanio para pacientes oncológicos de México y todo el mundo. Siempre me ha gustado colaborar en este aspecto para la gente que más lo necesita. Yo creo que ya es mi vida para esto, es mi trabajo de por vida para esto, colaborar con la gente que lo necesita. Desde hace 11 años en Puebla se fabrican este tipo de piezas que gracias a la calidad y excelente manufactura han logrado obtener permisos de la COFEPRIS, Certificado de Buenas Prácticas, y la norma ISO 9000-2015, que solo el 15% de las empresas del ramo en el país han logrado obtener. Esto es como el documento para grandes pérdidas óseas. Es para, por decir algo, esta prótesis que tenemos aquí en este momento es para una reconstrucción de femur. Es una pérdida ósea de más de 30 centímetros. Hay médicos ortopedistas que desafortunadamente no todos se atreven a hacer este tipo de cirugías. Están muy especializados en el trabajo. Cada pieza es elaborada bajo los lineamientos de un plano y con la precisión y cuidados necesarios, pues son conscientes de que su destino es el interior de un cuerpo humano. Una vez que concluya el proceso de producción, cada pieza se pule y detalla. Más tarde pasa por el área de pintado, que no son más que sales minerales no invasivas para el ser humano, que otorgan un color dependiendo la pieza para que sea identificada. Finalmente, Control de Calidad verifica que haya concluido el proceso con total éxito. Sí, definitivamente. Mucha gente tiene temor a operarse. El simple hecho de entrar a un hospital. Más ahorita que, aunque estén con un problema óseo, cáncer, tienen temor. No morir del temor, sino morir del COVID, de una infección. Ese es el detalle. Pero, pues sí, definitivamente sí se les aconsejaría que lo hicieran. Para uno tener una mejor calidad de vida, para recuperar su movilidad, para evitar la pérdida de una extremidad. Estas prótesis lo que tienen la ventaja es que podemos hacer reconstrucciones milimétricas. Es así como los poblanos ponen una vez más en alto el nombre del Estado y contribuyen a un mundo mejor. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti13.